Más de 90 líbaras de marihuana que transportaban estos tres sujetos en dos vehículos y que tenían como destino entregarla una estructura terrorista que opera en la zona norte de San Miguel y que posteriormente la comercializarían, le fue decomisada sobre la calle que de Moncagua conduce a Chapeltique. La droga en el mercado tiene un precio de 45 mil dólares. Procede a la detención de Carlos Alfonso Cartagena, de 27 años, que reside en la Colonia Luz, de la ciudad de San Salvador. También se detiene a Mauricio de Jesús Reyes Meléndez, de 43 años de edad, también residente en la Colonia Luz, de San Salvador, y a Juan José Reyes Castellano, de 32 años. Además del decomiso de ese material vegetal, también se incautaron teléfonos celulares. Con eso, la policía asegura haber realizado un duro golpe a estructuras criminales que se dedican al tráfico ilícito de drogas. La clica Zylor y la clica Fulton, que son las que están con presencia delincuencial en los municipios de la zona norte de San Miguel y los cuales tienen dentro de sus actividades ilícitas, una de las principales es el comercio de drogas. Todo ha sido obligado, que nos han obligado a hacer esto. ¿Obligado en qué sentido? Obligado en el sentido de que amenazas, si no lo hacíamos, mi familia corría riesgo. En lo que va del año, esta sería la mayor incautación de droga que la Policía de San Miguel realiza al interior del departamento. Este es un informe especial de TRB en San Miguel. Eduardo Márquez, Telenoticias 21. La Policía de San Miguel. Plan. Plan. Plan.